cómo están buenas noches a todos voy a hacer un vídeo para dar una noticia nueva no hay como cosas que no cambian el mundo puede cambiar todo con el coronavirus pero hay algo que no va a cambiar el robo los bancos los bancos van a seguir robando a la gente se van a seguir haciendo ricos a costa del pueblo de los trabajadores de la clase media de los oficinistas de quien tenga su dinerito lo pongan los bancos lo van a seguir robando hago alusión al medio norte sur punto media que lo invito a seguirlos desde ya triple w norte sur punto media y dice lo siguiente denuncia sicariato judicial en chile acusan de fraude y falsificación a los bancos bbva y scotia bank en qué consiste esto se ingresó una acción penal en contra de los bancos scotia bank y bbva por sicariato judicial en ella la abogada de derechos humanos mónica araya flores describe los mecanismos de corrupción que existen al interior del poder judicial chileno que benefician a organizaciones criminales como el banco santander y otras de su misma calaña banco santander es un banco internacional que además ha estado acusado de lavado de dinero tráfico de armas y otras joyitas la actividad criminal de los bancos en chile ha sido profusamente denunciada a partir de la utilización predatoria que estas instituciones hacen del mercado financiero para beneficiarse los fondos de pensiones de los trabajadores cuyas cotizaciones obligatorias se emposan en las administradoras privadas conocidas como afp se les transfieren los bancos los fondos de los trabajadores a intereses regalados o ínfimos y esos mismos recursos son prestados para las entidades financieras a los mismos trabajadores a intereses usurarios usureros o sea son los trabajadores chilenos que ponen su plata en la fp en los bancos para después que los bancos se la prestan a los pocos trabajadores una locura es una triangulación el trabajador le paga la fp le entrega su dinero la fp la fp lo pasa a los bancos los bancos utilizando el sistema judicial utilizando las malas prácticas después te lo plata a ti a créditos y a intereses que no corresponden con ninguna legalidad es una triangulación de tu propio dinero mejor que te devuelvan la plata la fp y no estés pasando con el sistema financiero se reclama además que las superintendencias fiscalizadoras como la comisión para el mercado financiero cmf son encubridoras desde el pojo en la acción judicial se denuncia la falsificación de juicios completos con la complicidad de jueces y funcionarios judiciales tendientes a favorecer a los bancos y usurpar a las personas sus casas mediante subastas privadas entre amigos donde una mafia de apostores cercano a los bancos a los magistrados se adueñan de los hogares ejecutados por los tribunales chilenos explico tú pasas tu platita tuviste un problema financiero te hipotecan tu casa te quitan tu casa y el juez que lleva la causa llama a su amigo le dice oye pana oye compadre oye hueón como dicen en chile vente que vamos a hipotecar que vamos a dar una casa al mejor postor ese mejor postor es un amigo del juez es corrupción judicial aquí hay jueces que se han prestado con el bbva y el scotia bank para utilizar un sicariato judicial para robarle la casa a los trabajadores chilenos entienden la denuncia es gravísimo es gravísimo lo que denuncia el medio norte sur punto media y lo que hace la abogada mónica araña que además es una defensora de derechos humanos bastante insigne y reconocida en nuestro país chile se agrega adicionalmente en la presentación de mónica araña la denuncia por un fraude que afectó a un gendarme que fue embestido por un vehículo del banco bbva hoy scotia bank en donde el banco falsificó patentes y contratos de leasing con el objeto de eluir su responsabilidad ante los tribunales chilenos la denuncia se realizó ante el juez de la causa pero este magistrado no remitió los antecedentes al ministerio público encubriendo la falsedad documental la reclamación penal se interpuso en el séptimo juzgado garantía santiago con el rit 0 100 0 18 33 2 20 20 y en ella se requiere la citación y declaración ante el ministerio público por los hechos criminales denunciados del presidente del scotia bank salvador saíd somavía y del presidente de la comisión para el mercado financiero joaquín cortés huerta podemos encontrar en norte sur punto media esta querella en contra del poder judicial que busca denunciar la triangulación del sistema financiero bancario en contra de los trabajadores chilenos utilizando jueces como subempleados para robarse las casitas la hipoteca de los pobres trabajadores como si no bastara que ya fueran estafados por el sistema de la del fondo de pensiones chilena coludidos con los bancos y ahora con los jueces magistrados y con el silencio vaya a saber uno de quién más para seguir generando este sicariato judicial estafas reiteradas y el robo de esas viviendas de esas habitaciones que la gente las pierde por pasar por problemas económicos soy patricio meribel periodista chileno criado en la patria grande nos vemos comparte este vídeo y por favor haz viral esta denuncia en contra los bancos scotia bank y bbva y también contra el banco déjenme chequear la información un segundo sí contra el bbva y scotia bank a revisar esa información nos vemos un abrazo cuídense